Juego, juego, queremos más Vamos todos a cantar Al Señor que es poderoso La tristeza y el dolor Se convertirá en gozo Vamos todos a cantar Al Señor que es poderoso La tristeza y el dolor Se convertirá en gozo Cantemos, cantemos, adoremos al Señor Cantemos, cantemos, adoremos al Señor Palmeando nuestras manos con todo el corazón Palmeando nuestras manos con todo el corazón Juego, juego, queremos más 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 Vamos todos a cantar Al Señor que es poderoso La tristeza y el dolor Se convertirá en gozo Vamos todos a cantar Vamos todos a cantar Al Señor que es poderoso La tristeza y el dolor Se convertirá en gozo Cantemos, cantemos, adoremos al Señor Cantemos, cantemos, adoremos al Señor Palmeando nuestras manos con todo el corazón Palmeando nuestras manos con todo el corazón Aleluya Sí, Señor Y te alabamos, y te alabamos, Señor Cantemos, cantemos, alabemos al Señor Cantemos, cantemos, adoremos al Señor Palmeando nuestras manos con todo el corazón Palmeando nuestras manos con todo el corazón Y bueno, 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 bueno Llegó el sabor Para Jesucristo ¿Pero con quién? Con Mardoqueo El príncipe de los teclados El Cristo de Galilea Va pasando por aquí Si tú le cuentas tus problemas Si le dices cómo estás Si tú le pides paz y gozo Mi Jesús se lo hará Porque Jesús está aquí Si mi Jesús está aquí El Cristo de Galilea Va pasando por aquí Va pasando por aquí El Cristo de Galilea Va pasando por aquí Va pasando por aquí Si tú le cuentas tus problemas Si le dices cómo estás Si tú le pides paz y gozo Mi Jesús se lo hará Porque Jesús está aquí Si mi Jesús está aquí Si tú le cuentas tus problemas Si le dices cómo estás Si tú le pides paz y gozo Mi Jesús se lo hará Porque Jesús está aquí Si mi 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 Jesús está aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.